Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Se hablará mucho de esta afirmación sobre Demet Ozdemir y Ouzhan Kok. Los actores Demet Ozdemir y Ouzhan Kok anunciaron su decisión de divorcio en sus cuentas de redes sociales. Se dice que la pareja, que se casó en una boda magnífica en un hotel de lujo, lleva joyas por valor de unos 2 millones. Se preguntó cómo la pareja compartiría la propiedad. En este proceso se hacen varias denuncias sobre la dupla. Otro reclamo de bomba vino de la página 2. Según las afirmaciones de Gülsen y Muge, el esposo de la bella actriz Ouzhan Kok llegó a casa sin anunciarse y se llevó sus pertenencias mientras estaba en la gala. En su discurso Gülsen Yüksel dijo, ella va a la casa en la que viven juntos con su auto, recoge sus pertenencias, cuando Ouzhan no está en casa. Las personas en la casa llaman e informan a Ouzhan, él dijo, la señora Demet vino, recogió todas sus pertenencias y se fue. Toma sus pertenencias y sale de la casa, dijo. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.